¿Qué es la pintura de Fader? Las luces, los colores, esta creo que es la parte que más nos emociona en este momento como artista, poder conocerlo y sobre todo personalmente para mí que llegué a Mendoza cuando Cristina me convocó sin conocer quién era Fader, no conocía nada. Me puse a estudiar y conocerlo en el campo a través del estudio de obra, pintura de caballete y el estudio de investigación que hemos hecho. Entonces ha enriquecido muchísimo mi conocimiento y esto lo agradezco a Cristina y a la Secretaría de Cultura que nos ha dado esta oportunidad. Este es un proceso que ha demandado dos etapas fundamentales. La primera se hizo en el 2017, es un trabajo de conservación preventiva para que la empresa constructora pudiese entrar a intervenir el edificio y sus cimientos. Y la segunda etapa que es la que estamos finalizando ahora que es el proceso de restauración, que fue un proyecto pensado y craneado y concursado y ganado con mi colega italiana Valentina Ruggiero, quien ha venido para hacer este trabajo en la parte técnica. Es un proceso de restauración que da vuelta a la página en la historia del Restauro en Mendoza porque se ha intervenido de manera científica y de manera técnica por primera vez las pinturas murales de Fader sobre todo y también las pinturas decorativas. Sí, lo más maravilloso que es que muchas pinturas que estaban ocultas o que estuvieron ocultas siempre y que nunca se vieron se van a poder ver por primera vez. Entonces también eso marca una impronta, marca un hecho histórico para la historia de Mendoza, para el arte, para la cultura y también por supuesto para la sociedad, sobre todo para la gente que vive en Luján también. Mendoza